¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de juegos de rol, wargames, juegos de mesa temáticos, narrativa, librojuegos y todo lo relacionado con el universo lúdico que tanto y tanto nos gusta y por el que nuevamente volvemos a encontrarnos aquí, que en el caso de hoy venimos con rol, hoy venimos con roleo, roleo del bueno, y es que volvemos a visitar Blade Runner, este juego de rol que como muchos, ya sabréis, tenemos la reseña de este libro, del libro básico, el libro de reglas básicas que publicó en castellano hace unas semanas, unos meses, cuando publiqué este vídeo de Vir, que publica esta versión en castellano del juego de rol de Blade Runner, que como sabéis, publica originalmente la editorial Free Alligan, esta editorial Free League, que sabéis que es una editorial que tiene muy buen ojo a la hora de publicar juegos y está haciendo algunos de los juegos, algunas de las temáticas más míticas de todos los tiempos y bueno, está licenciando cosas muy chulas, ¿no? Pues como puede ser Blade Runner o puede ser Alien u otros juegos que son también muy conocidos, ¿no? por esta editorial sueca. Hoy venimos a hablaros, no de Blade Runner, porque ya os hablamos en el vídeo de la reseña de reglas básicas, de este manual que veis aquí, sino que venimos a hablaros de la pantalla, tenemos aquí la pantalla, queremos mostrarla y hablaros un poquito de ella para que veáis que, como no puede ser de otra manera, es un complemento imprescindible, un complemento estupendo para el director de juego, ¿no? Para que pueda, pues, hacer ahí sus macabras tiraditas, tener su partida preparadita y que además sirva, pues, de inspiración con esta ilustración tan molona, pues, para los jugadores, ¿no? Que se puedan meter en partida. Así que nada, no os vayáis, que vamos a hacer un poco aquí de sitio, ¿eh? Para poder enseñaros ahora la pantalla, ¿no? Esta pantalla que os comento, esta pantalla del Master, ¿no? De Blade Runner y, pues nada, volvemos en unos segundos. Os dejo con el opening y, nada, en unos segundos estamos aquí. Pues ya estamos aquí de vuelta preparados para enseñaros la pantalla, que la pantalla, como siempre, pues viene así, ¿no? Protegida, pues, con un papelito en el cual, pues, desde fuera podemos ver qué es esto que viene, ¿no? Porque viene precinta de T, ¿no? Y aquí, pues, bueno, básicamente Freelink, pues, nos dice que la pantalla del director de juego, ¿no? De Blade Runner, el juego de rol, pues es una lujosa pantalla para el director de juego en formato panorámico, ¿eh? Como ya sabéis, ¿eh? Pues con tres alas, este formato panorámico que ahora os enseñaré, pues, para el juego de rol oficial de Blade Runner. Y en este nos presenta la ilustración de Martin Grip en el exterior, que como podéis ver, esa ilustración, ¿vale? Esa ilustración es parte de la que estamos viendo aquí en el background, ¿no? En el setup que he montado para este vídeo, ¿no? Y para el vídeo anterior de Blade Runner. Y en el interior, pues, un montón, ¿no? Un puñado de tablas útiles e información, pues, que va a permitir al director de juego ahorrarse algunas consultas durante la partida y que, pues, de una manera, disculpad, de una manera rápida, pueda echar un vistazo a estas cosas, ¿no? Más, pues, bueno, que va a utilizar más a menudo. Y que, además, pues, mantenga a salvo, ¿no? De la vista de los jugadores más inquisitivos, ¿no? Como nos dicen aquí aquellos jugadores, pues, que están un poco ahí pipeando, ¿no? Que digo yo, ¿no? Pipeando detrás de la pantalla del máster. Pues bien, esta es la pantalla, ¿vale? Este es el ala, ¿eh? Ya veis, pues, está el ala central, podríamos decir, ¿no? Y, pues, a medida que vamos desplegando, pues vamos viendo esto, ¿eh? Que estáis viendo, ¿eh? Aquí en... Bueno, en la imagen, ¿no? Que tenemos detrás, ¿no? Y aquí, pues, veríamos esta otra, perdonad, esta otra tercera ala. Ya veis que... Voy a echarme un poquito más para atrás. Ah, sí, ¿vale? Ya veis que es una ilustración realmente, ¿eh? Francamente, impresionante. Es una ilustración muy evocadora, ¿eh? Este, ¿no? Blade Runner en la ciudad, ¿no? Pues, estoy en luces, tráfico, lloviendo, ¿no? Quizás hay unos paraguas, una nave que está sobrevolando esta parte de la ciudad. Mucha iluminación, mucho neón, ¿no? Y que prácticamente ciega, ¿no? Pues, es una ilustración, pues, muy, como os digo, muy evocadora de lo que es esta ambientación, ¿no? Y luego, dentro, pues, como no puede ser de otra manera, pues, con este formato de tablitas, que ahora os iré diciendo, ¿eh? Desde aquí no las puedo decir todas porque no las veo correctamente, pero que ya vais intuyendo, ¿no? Muchos de vosotros, los que tengáis más mamado el juego, y es que, a ver si puedo, si tengo un poquito de control, ¿eh? En la primera, en la primera ala, tenemos la calificación de atributos, no sé si os acordáis, ¿no? Que tenemos unos niveles asociados con letras, que son la letra ABCD, y esas letras, pues, tienen asociados los dados de 12, de 10, de 8 y de 6, con una magnitud del dado, ¿no? Como nos dice aquí, que la descripción es extraordinario, competente, corriente, débil. Pues, esta tabla la tenemos aquí, ¿no? Pues, con la calificación de atributos, nos pone la página, nos hace una referencia a la página del libro básico, que es la 028, los niveles de habilidad, pues, un poco lo mismo, ¿no? Pero con estos niveles en letra y los dados asociados y la descripción de élite, experimentado, novato y experto, que van ligados, ¿no? A la página 30. Luego tenemos las mejoras de habilidad, ¿no? Los puntos que cuesta incrementar de B a C, perdón, de B a A, de C a B. Las unidades de tiempo, también con una referencia a la página, pues, con asalto de 5 a 10 segundos, pues, principalmente para el combate, el ciclo, que va de 5 a 10 horas, ¿no? Para la investigación. Luego, categorías de alcance, pues, tipos de alcance que tenemos, ¿no? Pues, enfrentado, corto, medio, largo, extremo, estos alcances clásicos, ¿no? También un poco, pero que nos dice, pues, a unos pocos metros, a unos 25 metros, hasta 100 metros, hasta un kilómetro, nos va diciendo un poco todo esto, ¿no? Acciones de combate, ¿qué acciones tenemos? Pues, rápidamente, tenemos acción, sprintar, requisito, de pie, habilidad, movilidad, ¿no? Acción, arrastrarse, requisito, estar tumbado, ¿no? Pues, todo, ¿no? Una acción, pues, por ejemplo, lanzar un arma, ¿no? Pues, requisito, arma lanzada y habilidad, arma de fuego. Pues, todas las acciones de combate que hay, ¿no? Los factores de estrés, que también es una cosa bastante interesante, ¿no? Pues, recibir amenazas, ver a un personaje amigo sufrir una herida, ver morir a un personaje amigo, ser interrogado, explosiones, ¿no? Magnitudes del estallido, ¿no? También ABCD, los datos que hace... Bueno, en la página central está muy bien, porque tenemos los efectos del estrés, precisamente, ¿no? Del estrés crítico. Recordad, ¿no? Esto que vamos a ir lanzando, ¿no? A medida que nos vaya aumentando el estrés. Y nos dice las páginas en que están, pero ya en la tabla nos pone, pues, si sacas un 2, lástima que ella no pueda vivir, ¿no? Te derrumbas a causa de la desesperación, ¿no? Cuatro, dile que estoy comiendo, ¿no? Explotas contra un personaje amigo neutral que tengas cerca, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Que nos pasan ligadas al estrés. Y ahora vamos a la de peticiones de recursos del DPLA, ¿vale? Que es la página 163. Y que son estas peticiones, la localización, el tiempo de entrega... Otra tabla que yo pienso que, bueno, pues va a ser útil, ¿no? Tener a mano. Y, por último, en la última ala, tenemos las heridas críticas contundentes y las heridas críticas perforantes. Que esta yo pienso que es una de las que, cuando hayáis visto esto, ¿no? Así el vídeo, rápidamente se ven estas dos, estas dos tablitas, ¿no? Por eso decía antes que enseguida muchos de vosotros habéis podido asociarla. Y eso es todo. Esta pantalla, eso es esta pantalla de Blade Runner, ¿eh? El juego de rol, que, como os digo, pues magníficamente nos da en el castellano Debeer. Es un juego que ya magníficamente publicado a origen la licencia por parte de Free Aligan, por parte de Free League, que son una editorial estupenda. Y que, pues bueno, gracias a Debeer, que se suma al carro de este buen criterio, de este buen hacer, pues tenemos en castellano el juego de rol de Blade Runner. Y que, hostia, es un gran juego, como sabéis, ya os expliqué en el vídeo anterior, que la ambientación original de la película en la que está ambientado, ¿no? Pues la película de Harrison Ford, basada en el libro, nos sitúa en el año 2019. Así como hicieron con Alien, en Blade Runner hacen lo mismo. Como cogen todo el universo expandido, lo pillan todo y hacen una obra maestra de, pues, las películas, pues si hay cómics, libros, todo lo que hay de universo expandido y lo meten aquí, videojuegos, lo que sea. Y hacen un año 2037 en el que el contexto, ¿no? Todo el panorama, todo el lore, ¿no? Como se dice ahora, ha cambiado, ¿vale? Y los replicantes, pues ya no son perseguidos. Bueno, hay otros rollos. Si queréis saber un poco más, iros a ver el vídeo, ¿eh? Que hice anterior del juego básico, que ahí hablo un poquito más profundo, pues, de todo el tema de la ambientación, ¿vale? Así que nada, el vídeo llega hasta aquí. Espero que os haya gustado. Recordad que cualquier comentario será más que bienvenido. Y como siempre, pues si queréis suscribiros, pues, seremos un poquito más felices. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por vernos. Y hasta el siguiente vídeo.